Amigos de Atomix Comics, bienvenidos, aquí estamos nuevamente en su mismo canal, en el mismo... Ah no, esa es de otra compañía que luego ni nos... Méndigo Manecito, vuélveme a decir que estoy en la Gaticueva, yo se acabé la primaria. No, era Capicueva, Capicueva. Es Capicueva, aquí sí tenemos estudios. Pues bueno, nuevamente nos acompaña aquí deleitando a nosotros y a todo el público, Aurea, muchas gracias por estar. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y con un moñito muy bonito, Alex Abismendi, alias El Gandul. Alex Abismendi. El Gapi. Solo te falta ponerte así, we can do it. Gracias, Jokkeis, ¿quién quiere? Ándale. Aunt Arismendi. Sí. Sí, pues bueno, el Capi. Y en los controles, siempre haciendo posible que podamos hacer estos programas. Y controlando todo desde su trinchera, el buen Olivercito Mazacuay. Ay, gracias, me hacen sentir muy importante. Lo eres, amiguito. Eres muy importante, amiguito. Bienvenidos. Al menos para nosotros, cuatro. ¿Y se habría yo? No. Así de bueno. Bueno, tres. Está muy bien. Y pues bueno, este es el último programa de review del año. Ya, ya estamos a mediados de diciembre, prácticamente. Y pues bueno, hay que descansar también. Pero les vamos a estar subiendo videitos de Treasures, de Unboxing. Ya ven que al Capi le encanta gastar su dinero. Entonces, él va a seguir subiendo unboxings a diestra y siniestra. Oigan, y vamos a tener, perdón por el spoiler, un especial de la Mole Room Sales Bazaar, que les agradecemos nuevamente que nos hayan invitado a su evento. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. Entonces, también subiremos eso. Sí, sí, sí. Vamos a, no los vamos a dejar solitos, pero por lo menos los reviews sí, sí vamos a descansar un rato junto con ustedes hasta enero. Pero bueno, justo tenía que ser un cómic especial el que reseñáramos como el último del año. Y que nos trae la máquina de la ensañación. Elric de Ruby Throne. Vámonos. Vámonos. Para que el pepo sienta lo que recibes. De Blondel, Poli, Rect y Bastid basado en las novelas del señor Michael Murkak. Aquí hubo le. Vámonos. Sí, ahí nomás para que vean que los consentimos. Les trajimos esta joyita. Oh, sí. Y pues bueno, hablemos tantito del señor Michael Murkak. Es un escritor inglés de ciencia ficción y fantasía. Y ha publicado varias novelas allá en su país natal. Y bueno, se han reimpreso y traducido a diferentes idiomas. También ha hecho cosas que no es ficción. Ha hecho thrillers y cosas así. Y bueno, justo lo que nos trae ahorita es esta serie de novelas de Elric. El señor ya está grandecillo, tiene 81 años, vive en el Reino Unido. Y pues justo sus influencias, bueno, entre sus influencias más importantes, él lo dice, es Robert E. Howard, el escritor de Conan el Bárbaro. No, entonces, pues bueno, ajá, así que pues mucho de lo que él leía, pues seguramente está por ahí regado en las historias que le gusta escribir. ¿Tú has leído las novelas, Aure? Es casi contemporáneo, perdón, perdón. Dime, dime. Perdón. Vas, Aurea, vas, respóndele. No, sí, sí, sí las he leído, no todas, pero sí, sí las he leído, de hecho aquí tengo una, mira, una de Michael Moorcock. Y es muy importante, después vamos a hablar un poco ya cuando hablemos del contenido del libro, ¿no? Esa influencia que tiene Moorcock de Howard, porque Moorcock es un autor, ¿no? Y aquí va la hora cultural, es un autor que era un hijo de la posguerra, básicamente. Y él estaba muy, muy en contra de toda esta cuestión imperialista, de toda esta cuestión colonialista, etcétera. Y de ahí surge de esa idea, de esa cuestión como de resistencia a la fantasía. La ciencia ficción y todo eso sirvió como un medio de postulamiento social literario, ¿no? En el que ellos podían decir mucho disfrazando todo su discurso de fantasía. Y el Rick es muy importante por esto, ¿no? No nada más porque ahorita, bueno, ustedes ven, si no, si los que nos están viendo no están familiarizados con este personaje, con el Rick de Melnivone. Siempre digo, Melnivone, es Melnivone. Si no están familiarizados con él, pues sepan que es un personaje muy, muy icónico de la fantasía, de los cómics. Como ya bien lo mencionaste, Robert D. Howard fue una gran influencia para Moorcock, ¿no? Y realmente, de hecho, en los cómics de Conan es donde aparece este personaje como el hechicero a vencer de Conan, ¿no? Entonces, para la gente que a lo mejor leyó en los cómics y vio a un tipo de caballo blanco albino con un gorrito de gnomo, ese es el Rick, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces es muy, muy importante tener esto en cuenta de que Moorcock era una persona que estaba muy en contra de todos los valores colonialistas e imperialistas ingleses. Porque esto es algo que vamos a ver en la obra de Moorcock, ¿no? Sobre todo en el Rick. Exacto. Sí, yo nada más lo que quería preguntar que si era casi contemporáneo de George R. R. Martin. Sí, pues podría, ¿no? Más o menos. Yo creo que debe haber sido como de la misma corriente, ¿no? Claro que este, que hay como una diferencia entre Martin y este Moorcock, donde, porque Martin, el objetivo que tiene él como escritor es escribir lo que le llaman alta fantasía, ¿no? Ah, es que la fantasía no es tipo D&D o Doños and Dragons, me refiero, ¿no? Atrepetar el hit oscilar, ¿no? Es algo más serio y se supone que Game of Thrones es alta fantasía, ¿no? Que bueno, ya eso ya será para tema de otro podcast, pero me parece un poco tonta la distinción, pero bueno. Acuérdense que cuando les quieran decir que es alta y baja cultura es un clasista asqueroso. Se los dice su amigo el Capi. No sé, yo creo que entiendo que hay veces que la fantasía puede sonar muy infantil, ¿no? Ay, que los elfitos, pero volvemos a lo mismo. Y tomen, les digo, mantengan esto que les estoy diciendo, por sobre todas las cosas cuando vayan a leer la obra de Moorcock o vayan a leer el cómic si lo consiguen después, este, es que es realmente una crítica, ¿no? Es una crítica social disfrazada de fantasía, ¿no? Dime cuentas. Que finalmente casi todas las obras de fantasía o de ciencia ficción terminan siendo un poco eso, ¿no? El autor del Señor de los Anillos pues venía de la guerra y justo pues el Señor de los Anillos es un poco eso, ¿no? El mostrar un poco lo que él vio en la guerra y lo horrible que eran ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que Tolkien sí fue un autor que está definitivamente tocado por la posguerra porque, y porque aparte a él le tocó luchar en esa guerra, pero esa es una teoría que ha estado circulando mucho, mucho. Y Tolkien en las cartas y todo eso, la intención autoral, él siempre le dijo, yo quería darle una mitología a Inglaterra. Nosotros vemos a Reino Unido como toda Inglaterra, ¿no? Nosotros llamamos Inglaterra Reino Unido, ¿no? Son entidades separadas y de todos los lugares como Inglaterra es la cuestión como conquistadora, digamos. Ellos arrasaron con muchas tribus que están ahí. Entonces Inglaterra propiamente no tiene, no tiene, no quiero decir cultura propia porque ya la tienen, pero no tiene un mito propio. Y Tolkien lo que quería era darle esto y escribe El Señor de los Anillos y después escribe El Señor de los Anillos porque El Señor de los Anillos era demasiado pesado para ponerlo. Pero bueno, sí se ha debatido esa situación de que si El Señor de los Anillos es un símil a la Segunda Guerra Mundial. Yo no lo, yo no lo siento así. Yo no lo siento así, sino siento más que nada que es como un mensaje muy bonito de El Señor de los Anillos donde, donde te dicen, ¿no? Las, una persona nimia puede hacer mucho por el, por el bien colectivo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ese es, ese es el gran mensaje, ¿no? Ese mensaje está increíble, sí. Sí. Sí, sí de repente hay críticas, por ejemplo, esta, esta parte de, 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 de Saruman cuando levanta, en la, en la parte de las dos torres, que justo critica a, a la máquina, ¿no? Por, como este invento que, que, que es, este, que ataca a la naturaleza y chalala, pero, pero creo que justamente son más, es más, es más, funciona más a nivel subtexto que, que realmente ese es el mensaje de la obra. Sí, sí, hay, hay, hay muchas, digo, ya sería cuestión de, es como muy extenso esto, ¿no? Pero entiendo por qué puedes ver eso en El Señor de los Anillos, pero también tenemos que tomar nosotros en cuenta que nosotros estamos jugando la obra desde una perspectiva moderna. Exacto. No es lo mismo que la gente que está en esa época. Tú ya puedes agarrar y ver El Señor de los Anillos y, por ejemplo, yo como mujer decir, ¿por qué? No hay, no hay mujeres, ¿no? Que eso lo arreglaron en, en las películas, ¿no? Cambiaron muchas cosas, Saruman la metieron, que no venía ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, es una cuestión como enjuiciar una obra de maneras modernas, que no estoy diciendo que estén fuera de lugar, claro, vamos a comentar las cosas desde nuestra perspectiva, pero nunca hay que olvidarnos que el autor, y como ya lo he dicho, creo que lo he dicho varias veces en varios podcasts de aquí, no te puedes, o sea, ninguna obra se crea en un vacío. La obra que la lleva a cabo el escritor está creada a sí mismo por una sociedad, porque el autor es parte de la sociedad, él no vive aislado, ¿no? Es una respuesta social, por eso les hago hincapié de que, de que Moorcock creó todas estas, estas novelas con, con esa cuestión en mente, ¿no? Pero lo disfrazó de fantasía, ¿no? Para que no vieran que, para que no lo censuraran, yo creo, no sé, no sé, ahí sí no podría decirlo, eso me lo estoy inventando yo, pero lo que sí sé, porque él lo ha dicho, yo creé a él como un, como una, una respuesta en contra de los valores de la sociedad en la que yo crecí. Exacto. Y pues bueno, eso, eso cubre el, el tema de las, de las novelas del señor Moorcock, y este cómic en particular, este número en particular, porque ya van, ya van cuatro, si no me equivoco, ya van cuatro tomos. Sí, son cuatro o cinco, me parece, sí. Cuatro, son cuatro. Por lo menos ahorita van cuatro publicados. El, el escritor a cargo de, de, de este cómic en particular es Julien Blondel. Es, es muy chistoso porque, digo, es francés, y él es diseñador y escritor de juegos de rol, ¿no? Entonces, este, pues está bien chido porque creo que le va como anillo al dedo una obra de este tipo, ¿no? Que, que es, este, más o menos eso, ¿no? Claro. O sea, es muy fácil como, como, como que fluya en este tipo de, de, de historia, ¿no? Este, entonces, pues eso la, la verdad está chido. Él, él es un autor de, de cuarenta y seis años, ¿no? Entonces, pues es un chamaco, la verdad. Un joven suelo. Y, pues a él le tocó estar escribiéndoles parte de, de humanoides asociados. Justo. No, entonces, pues bueno, este, está ahí en una de las compañías de más prestigio europeas en cuestión de cómics. No. ¿Alguien quiere agregar algo más de, del señor Julien? No. Julien. Y, pues, en cuestión de, del arte, nos aclaraba Áurea muy bien hace rato el, el, el asunto. Tenemos tres artistas enlistados en el cómic. Didier Pauly, Robin Rudge y Jan Bastide. El orden es así, eh, trazo, Didier, eh, Robin hace tintas y Jan hace el color. Pero al parecer sí es un trabajo mucho más a fondo en equipo, ¿no? Sí. Creo que a, a diferencia del, del esquema, eh, que todos conocemos, el, el esquema gringo. Este, este, y bueno, también, eh, en todo el mundo se, eh, se estila de, de repente. Es muy marcado el, el que hace el trazo, el que hace las tintas y el que hace el color y nadie se conoce entre ellos y, y pueden ni siquiera ser amigos y estar trabajando juntos, ¿no? Aquí al parecer hubo mucha colaboración en, incluso en, en, en hacer cosas que no necesariamente les, les tocaban a, a cada uno de ellos. De Didier Pauly no tengo mucha información, solo imágenes, eso está bien chistoso, ¿no? Este, hay, hay muchas galerías en línea de, de su trabajo que está bien bonito, la verdad. Y, pues bueno, no, no tengo, no tengo, este, muchos datos de, del señor. Yo sí. Solo sé que nació en el 71 en Francia. Ah, vas. Bueno, este Pauly, lo que más destaca y creo que se ve ahorita cuando hablemos del, del, de su trabajo, es que él estuvo, es animador. Él es animador. Sí, se nota. Estuvo trabajando en Tarzán y estuvo trabajando en las locuras del emperador y se ve, porque hay unas cosas, como que el cómic es muy serio, pero tiene algunas cosas como que es, como medio chusco, ¿no? Y tiene esta plasticidad y, y todo de, muy de animación, ¿no? Se nota. Sí, el rollo cartoony está ahí durísimo. Sí, se nota que es, este, animador, de hecho estuve en Gobelins, ¿no? Este, sí, se dice Gobelins y Gobelins, ¿no? Y está, este, en la Escuela de León y no sé qué tanto. O sea, trae una formación académica francesa muy importante y Gobelins es como la academia de, 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 de animación, ¿no? Los franceses, la verdad, son excelentes animadores y, pues, bueno, como, como Guarnido, por ejemplo, el que trabajó, el autor de Blacksat, ¿no? El dibujante de Blacksat, que estuvo trabajando en Atlantis y otras películas de Disney, pues aquí tenemos también a Polly que trabajó como, como, este, como animador, ¿no? Y ya después se fue a trabajar a, a, este, pues a Humanoides, ¿no? Donde, donde tú dijiste, ¿no? Y, 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 este, y de hecho, si más no recuerdo, este, el otro autor, este Robin Rich, que el que trabaja en Tintas, él está ahorita trabajando, de hecho, con Alex Salis en una obra que se llama Julius, ¿no? Y trabajó con él desde el Tercer Testamento, otro, otro cómic, entonces, pues, bueno, tienen ahí como, como su escuela. Él sí es más de cómics, no es tanto de animación, el otro sí es de cómics total y completamente, ¿no? Ajá, ajá, sí, de hecho, Robin Rich también ha hecho muchas cosas en juegos de rol, sobre todo arte, no tanto escribir, pero sí ha hecho arte para, para juegos de rol. Sí. Sí, se ve que ya son, y aparte, hasta donde yo sé, les digo que me parece que, que él trabajó en Conan, entonces, creo que es como así full circle de que tengas a una, un artista que estuvo trabajando en Conan, pues con él, ¿no? Importante. Sí, yo estaba, estaba a la hora de estar buscando los, los artistas, me pareció que uno de los títulos de, a Blaze, parece ser que fue dibujado por este, por esta persona. Ah, mira. Sí, sé que él ha trabajado en, 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 en mercado norteamericano, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues bueno, eso es, este, eh, eso es, eso es importante, ¿no? O sea, es gente, al final de cuentas, que, que tiene, no son, no son, no son, no son su primer trabajo, es personas, son personas que ya vienen muy calibrados de estar haciendo cómic, cine, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no se extraña que pudieran atacar este proyecto, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, Jan Bastid también tiene, tiene, pues un rato ya de, de estar trabajando en el medio. Todos son como de, de la edad. Jan Bastid es el más jovenzuelo. El nació en el 82. Los otros son del 71, del 74, y así. Este, Jan Bastid es el, el más jovencito, y también tiene, tiene un chorro de, de chamba, La Guerre de Saint-Bré, de 2007 a 2009, y una adaptación de, de Victor Hugo, Notre Dame. Sí, en ese también está trabajando, Rex. Ah, justo con Robin Rex y Lorraine Vernon. Y pues bueno, es, es un equipo de, de artistas y escritores bastante, bastante buenos, que, pues bueno, nos trajeron, nos trajeron esta, esta, este comicito, que está muy bonito. Y, pues, ¿qué, qué te parece, Aurea, si nos platicas un poco de, de la historia? ¿Qué te pareció? ¿Cómo la viste? Sí. Ok, bueno, voy a resumir rapidísimo, no, sin spoilers, no, vamos a dar spoilers, pero, básicamente, la, la sociedad de, le voy a, voy a tener que leer, Mel Nibone, sí, estoy, es que siempre lo digo mal, siempre es así, es Mel. Maldita, sí, no, toda la vida lo digo mal, pero bueno, la sociedad de Mel Nibone es una sociedad que vive en una isla, es una, una sociedad ancestral, que tiene, griego, mil años, ¿no?, en el que, cuando, en el que cuando los humanos surgen, estas personas ya van en decadencia, ¿no? Sin embargo, antes de su decadencia, eran un imperio cruel y despiadado, ¿no?, un imperio de guerreros, que, que se la vivía con colonias, conquistando medio mundo, y en el que, el que no era Mel Nibonés, era un pobre estúpido, ¿no?, por no utilizar una, otra palabra, ¿no? Entonces, aquí, en medio de esta sociedad, nace un, un, eh, Mel Nibonés que se llama Elric, ¿no?, nace de un padre que es un tirano, ¿no?, un Mel Nibonés tal cual, y nace este pequeño que es un albino, ¿no?, y que, este, y que se supone que tiene a su cargo levantar la gloria de Mel Nibon, ¿no?, de su isla, es un tipo que, evidentemente, como es una raza, no solo, hay mucha gente que piensa que los Mel Nibonés son elfos, no, no son elfos, simplemente es una raza muy avanzada, ¿no?, sobre todo yo creo que porque ven a Elric y lo ven blanquito, y a lo mejor con sus oligas, pero no, no son elfos, es, es simplemente otra raza, son distintos a los humanos, ¿para qué me entiendo?, entonces, eh, este Elric tiene en sus manos regresar la gloria del imperio, y, pero Elric resulta que no está de acuerdo con, con los, este, los, eh, procederes de, 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 ni de sus antepasados, ni los, de sus, de sus, este, contemporáneos, ¿no?, y hay, el cómic justo trata de Elric tratando de, de coincidir todos esos puntos, porque al final él es, él es, él es el heredero, como podemos ver en la portada, como podemos ver en estas páginas, él es el heredero, y se le reclama que siga los preceptos de la isla, que, pues, escraldad, guerra, atraer la gloria por más guerra, no por paz, evidentemente, y Elric es, de, a partir de aquí tiene un trampolín muy interesante, donde Elric es un héroe que tiene una debilidad física, porque es albino, ¿no?, y tiene ciertas debilidades de, él, él le llama la sangre maldita, en el libro le llaman la sangre maldita, porque tiene ciertas debilidades, y tiene que estar como, con hechiceros para que pueda, y por pociones y todo, para seguir fuerte, y sin embargo, a pesar de su debilidad física, es extremadamente poderoso, eh, y en el libro, pues, tenemos obviamente este conflicto, como les repito, de, de que a Elric se le, se le reclama que tiene que hacer esto o aquello, porque es el rey, y de ahí se sobrevienen varias, varias situaciones, ¿no?, una guerra, ¿no?, ataques, y este, traiciones, ¿no?, traiciones en la corte, y obviamente este, este libro va a servir para, para, para abrirnos, ¿no?, todo el mundo de, el llamado al héroe, digamos, ¿no?, que podría considerarse, sí, no, no sé si quieran agregar algo más, digo, me fui muy escueta, pero, no quería hacer spoilers, pero no sé si quieren agregar algo más. Sí, no, está bien, tú, Gandul, ¿cómo lo viste? Pues, en general, a mí me gustó mucho, eh, porque, bueno, a lo mejor mi comparación va a ser medio tonta, pero sentí como que estaba leyendo una especie de, de, de historia de, que mezclaba como el concepto como medio dunas, ahorita aprovechando que está de moda, mezclado con vampirismo, entonces, como, como que eso me, me revitalizó como un montón en el tema, de, pues, eso de, de, se me hizo muy fresco, como que las similitudes, como medio, o esas cositas como de, como, como, como de medio toquecitos de vampirismo, ¿no?, y, y luego con toda esta magia y fantasía, entre, que además medio ciencia ficción, este, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, pues, creo que, que justo este número en particular, eh, cumple su función en establecer claramente el mundo en el que estamos. Sí. Sí. Y no te tienen que contar todo, 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 simplemente, creo que el escritor es, 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 lo, lo suficientemente hábil para, para contarnos los puntos clave y que quede muy claro en qué tipo de mundo estamos y en qué situación estamos. Sí. Sí. Entonces, eh, eso, eso, eso me gustó mucho, es muy ágil la lectura, eh, creo que, en, eh, bueno, eso ya le va a corresponder al arte, pero sí necesitas detenerte de repente en las páginas, no tanto por lo que tienes que leer, sino por lo que tienes que ver, ¿no? De repente la, la información está bien chida, pero necesitas detenerte para empezar a, a ver los detalles y disfrutar de, 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 de lo que estás, eh, viendo, ¿no? Pero en general se lee muy rápido, es, es muy, muy ágil la, la lectura y, y la manera en que te cuentan las cosas está súper agradable. Sí, sí, sobre todo porque es el, el universo de Elric es un universo que se dio a partir de cuentos cortos, eso es muy importante decirlo, y este, y, y a mí me, 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 me pareció genial cuando yo leí el, el cómic, te deja, explica perfectamente, perfecto, no necesitas más, o sea, te explica perfecto compilando varias cosas de, de varios lados, digamos, ¿no? Porque ni siquiera es tal cual como verías por el primer, el primer cuento de Elric para nada, ¿no? Sí. Entonces, eh, te explica perfecto y te lo hace de una manera amena, cinematográfica, eh, grandilocuente, siento yo, ¿no? Sí. Este, y, y pues te lo deja todo, todo, todo bellamente explicado, ¿no? No hay más, o sea, por eso les digo, eh, perdón, di tú, Alex, perdón. Y además no está sobrecargada de estos diálogos que, ¿no? Sí, que yo pensaba que eso iba a pasar, justo. Ah, no, a mí, a lo mejor yo como soy medio tonto para leer, este, lo que me cuesta mucho trabajo, digo, se agradece el esfuerzo en esta creación de, de, de este mundo de fantasía, a lo mejor, pues, los nombres, ¿no? No sé si por el idioma original, o yo qué sé, pero mantener el hilo de, puta, ¿cómo se llamaba aquel? ¿Cómo se, de quién están hablando? ¿Sí me explico? Como, como no son nombres tan comunes a nuestra cultura, pues, a lo mejor eso te puede hacer que te estés como medio regresando, ¿no? De, ay, ¿de quién están hablando, no? ¿De quién era este güey? ¿Quién era este? ¿Quién era el que yo? ¿No? Este, entonces, pues, es el único defecto que yo podría encontrarle, pero, pues, al final, este, pues, es lo que es, ¿no? O sea, hay que medio, a lo mejor te va a costar como esta curva de aprendizaje, ¿no? De, de, de aprenderte los, los nombres de los personajes, sobre todo, pero fuera de eso, está muy padre como cada, cada personaje, si tiene su, su personalidad definida, ¿no? Su forma de ser, su forma de hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Según su rol, según su, ¿no? Este, esto está muy padre, esto está muy interesante, está muy bonito. Sí, sí, se ve que el que este, Blondeale, el que hizo la adaptación, amaba profundamente las novelas porque está muy bien sintetizado todo, o sea, sí ves que incluso las cosas que llegan a cambiar, que no voy a decir porque es spoiler, pero llegan, las cosas que llegan a cambiar, están bien cambiadas. O sea, dice, sí, esto está mejor. De hecho, hasta Michael Moorcock dijo en una entrevista que, que él, él así, yo pruebo estos cambios, es, es, así lo hubiera escrito yo, ¿no? Entonces. Si me hubiera ocurrido primero, yo lo hubiera. Claro, sí, sí, y de hecho, me parecen cambios padres en el que agilizan la narrativa y te quitan, digo, no es que, no es que tenga paja la historia de Rick, pero pues bueno, ¿no? Para ser un personaje que tiene 700 años, pues imagínense, ¿no? Y es, es, es demasiada información. Y yo justo lo que dice Alex, ¿no? Yo pensé que iba a llegar esta cosa donde yo decía, híjole, a ver, oh, por Dios, ¿no? Pero no, la verdad es que no, te lo avientas rapidísimo y es, es, es súper ameno y entiendes muy bien, insisto, te establecen, te establecen muy bien quiénes son los personajes, cómo son, de qué van, ¿no? Muy, muy bien. Sí, la verdad está, está súper padre, y pues, ¿qué les parece si, ya, si nadie tiene más que agregar a la historia, nos vamos al arte? Se me olvidó decirlo, ¿se acuerdan que les dije que, que este, eh, Murkoch está, bueno, que Mansur mencionó que Murkoch estaba muy influenciado por Howard? Bueno, yo no sé si sepan, pero Robert D. Howard era simpatizante nazi. Ándale. Sí. Entonces, este, no, hay una cuestión de imperialismo y etcétera, ¿no? Que pues, anyway, lo traen también los ingleses, entonces, por eso también, es como muy antepuesto del rey, pero bueno. No, pues, está bien, mira, te puede influenciar la obra, no necesariamente la ideología. Ah, no, 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 no estoy diciendo que esté mal, no, no, para nada, no, por ahí no va mi comentario, ¿no? Este, digo, he leído, yo el otro día justo estaba leyendo los de Robert D. Howard y mi marido fue el que me comentó, y yo dije, no, yo sabía de Lovecraft, pero no sabía de Howard, y justo después encontré un libro muy bueno donde Howard y Lovecraft se escriben cartas sobre cuestión de supremacía, y tú así de, le estás leyendo, tú así de, oh, por Dios. Ok. Pero bueno, no, o sea, digo, pues, digo, en mi caso sí, sí, este, siento que es pertinente separar la obra al artista, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero toma, cuando, cuando supe todo ese tipo de cosas y leí las cartas de Howard y Lovecraft, entendí muchas cosas de por qué de Conan el Bárbaro, y yo dije, ah. Y de hecho, de hecho, viene a la par de que el Rick toda la vida esté combatiendo en contra de bárbaros, a pesar de que, a pesar de que el Rick es presentado como un villano, ¿no? Claro. En el principio, ¿no? Entonces, eso, eso me parece como que pertinente como mencionarlo, se me hace como irónico hasta cierto punto, ¿no? Sí, pues, igual ahorita lo podemos, justo el video cerró con Manecito diciendo, si alguien no tiene nada más que decir, podemos, este, entrar al arte, pero si quieres entramos ahorita y justo haces el comentario. De hecho, ya está grabando, ya puedes agregar tu comentario. Bueno, yo nada más quería agregar una cosa, justo de que les había comentado que, bueno, Mansoor había mencionado que Morcock estaba muy flaciado por Robert E. Howard, el autor de Conan el Bárbaro, y justo, bueno, esto es algo que mucha gente no lo sabe, yo la verdad es que no lo sabía, me enteré hace poco de que Robert E. Howard era simpatizante nazi, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante como Elric, ¿no? Como ya les dije, que es como un antihéroe, que sé, que, bueno, Morcock te dijo que siempre ponía todos los valores ingleses del colonialismo y el imperialismo y bla, 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 ¿no? Que sea el enemigo de, de este, de Conan, ¿no? Que así lo introdujeron en, en los cómics de Conan, ¿no? Y, de cierta manera, a la par también tienes esta cuestión de la raza melmibonense, ¿no? Que piensa que todos los demás, que no son ellos, pues son una bola de brutos y bárbaros, ¿no? Entonces, a lo cual Elric también se opone total y completamente, y de hecho de ahí dicen que por eso también es débil, no nada más que sea débil porque sea albino, sino es débil porque tiene escrúpulos y tiene una cuestión de moralidad que no tiene en los de su isla, ¿no? Entonces me parece como, 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 bueno, a mí siempre ha parecido fascinante ese tipo de cosas, de hecho les comenté hace rato que una vez que me enteré de esto leí un libro muy interesante donde Howard y Lovecraft se escriben cartas, Lovecraft es un conocido racista y este, y pues bueno, cuando ves eso dices, ah, tienes un chorro de cosas, te coran el valor, ¿no? ¿Qué digo? Eso no le quita lo padre de las historias y todo, pero entiendes por ahí qué es lo que provocó ese tipo de fantasía, ¿no? Yo no la, ni siquiera la denominaría porque no, hay mucha gente que se va y dice, no, no voy a leer esa fantasía supremacista, no, tampoco se vayan por allá, no se radicalicen porque de eso no se trata, ¿no? Pero, pero es muy interesante ver, ver este, les repito, ¿no? Cómo, cómo estas dos obras se, se, se unen y al mismo tiempo se contraponen, ¿no? A mí me parece muy interesante igual. Es muy chistoso. Sí, 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 sí. Sí, me parece como muy interesante, pero bueno, ok, vayamos al arte, ¿no? Al arte que me parece que está padre, quisiera, puedo yo empezar, no sé, digan. Sí, sí, no, 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 vas, vas, vas. Ok, bueno, quería nada más hacer como hincapié, no sé si sepan ustedes, cuando estuve investigando sobre este cómic, evidentemente la obra, este cómic que estamos leyendo, pues es la última adaptación, ¿no? Para cómic de Elric, ¿no? Y este, pero Elric es un cómic, es un personaje que ha sido adaptado muchísimas veces a cómic, ¿no? El primer, la primera persona que lo adaptó se llama Philippe Drouillette, no sé cómo se pronuncia, no sé muy bien francés, pero bueno. Y él fue el primero que le dio esta como, este tipo de, como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Ese tipo de grandilocuencia, los escenarios, ¿no? En el que trataba de poner una civilización antigua, ¿no? De donde pertenecía Elric, etcétera, y los autores decidieron tomar referencias de autores pasados en el cómic para poder hacer este cómic. Por eso es que vemos, bueno, si, si este, si están, si han leído mucho cómic europeo, pueden encontrar cosas de este Liberatore, de Enquivilal, de este, ¿cómo se llama? Se me fue, ¿cómo se llama? Hay un autor que estuvo en la película de restauración Chicone, no, estoy diciendo la vida de Madonna, no, ¿cómo se llama? Este, no me acuerdo cómo se llama, pero es un autor también europeo, y por eso ven que tiene toda esta fantasía ochentera, donde le ponían a los, a los villanos sus straps aquí, que me dio sadomaso, y cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas, como bien lo dijo Alex, tipo dunas, porque, eh, está todo influenciado por un sci-fi fantasía ochentera. Ajá, ajá. Como, como toda esta onda metal hurlan, bla, bla, bla. Sí, exacto, pero eso se debe a que las personas que hicieron el cómic, quisieron darle un homage, un tributo a los autores pasados de Elric, e incorporar todo esto, ¿no? Yo creo que también por eso utilizaron, son tres personas, que los tres son dibujantes, no nada más es un dibujante y otro que en tinta y otro color. No, no, los tres dibujan. Entonces, sí hay un hincapié en que los tres fueron añadiendo cosas y mejorando otras cosas de lo que hacían pasado, ¿no? Y, bueno, pueden tener eso, ¿no? Y lo cual se ve, se ve esta cosa como, yo cuando lo abrí, me, cuando lo compré, me acuerdo que lo abrí y vi esta cosa como, era un cómic como, era un cómic como, de una estética vieja que quería también como ser moderno al mismo tiempo, con una narrativa actual. Eso me llamó mucho la atención. Me gustó muchísimo, de hecho, ¿no? Bueno, ¿sabes si el color es digital o es a la luz? No, hasta donde yo sé es digital, ¿eh? Puede ser que esté mal, pero hasta donde yo sé es digital. Ah, bien bonito. Sí. Sí, porque tiene esta cosa como, como acuareloso, ¿no? Como... Sí, no, no, tiene, tiene una vibra que, que al parecer de ser grandioso, dices, esto lo hicieron a mano, ¿no? Sí, sí. Ahí justo, ahí justo en esta, en esas páginas es donde están explicando, o sea, que dice Stormbringer es la espada de, de los, eh, de este Nenimon, ¿no? Entonces, es una espada muy importante que yo me asumo que vamos a ver en la, en los próximos tomos, ¿no? Ajá. A ver, regresate, man, y sí, justo ahí se ve, decías que el cuantos te dibujó en Tarzán. Sí, sí, está en Tarzán y en las locuras del emperador. Ahí se nota el cañón en esos estudios. Sí, sí. Sí, tal cual, y acá también, ¿no? Sí, tiene toda esta, también, esta silueta que se maneja en la animación, ¿no? Es claro. Es maravilloso, no manches. Y ve, por ejemplo, aquí, estas fueron, dicen ahí que estas fueron las primeras pruebas que hicieron emulando los estilos pasados del rig, donde antes el rig no venía en color, venía nada más en, en tinta, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, entonces, pues bueno. Está muy cabrón porque todos estos diseños de reproducción, pues parecen diseños de reproducción de cinematografía. Es que es eso, sí, yo cuando, cuando vi el cómic, eso fue lo que me impresionó, es este, es como un board, si fueran a hacer una película, ¿no? Con esa cosa grandiosa de la... Ya nada más llévenlo, por favor. Sí, con esa cosa grandiosa de las locaciones, ¿no? Los extras, todo, o sea, era una cuestión cinematográfica, ¿no? Yo cuando vi esto, yo dije, bueno, o sea, no cabe duda que si tú quieres hacer un cómic, lo puedes hacer todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, nada más que te va a tomar tiempo, ¿no? Porque vas a tener que hacer una preproducción para llegar a la página que quieres, ¿no? O sea, eso sin lugar a dudas. Claro. De hecho, por ahí, pero no, creo que era otro, por ahí venía uno donde decían que los barcos, esos que habían hecho en la parte de las batallas, que estaban, como se dice, basados en barcos de la Segunda Guerra Mundial. Están maravillosos, sí, porque parecen submarinos, parecen hasta muy raros, sí. A mí me encantó mucho el diseño de todo, porque además justo no pude evitar acordarme de la reseña que hicimos de Conan de Marvel, que justo una de mis críticas principales es de que todo se sentía tan genérico. Sí, el de Mamud Arrar, ¿no? No, que no había detalle, no había ornamentos, ¿no? Los personajes a bruja, ¿no? Pues una señora ahí viejita con, con este... Así Ana Genérico te aparece. Todo tan simplista, tan simplón, ¿no? Los escenarios, el diseño de vestuarios, de personajes. Ese, ¿reguésate? Porfa, me voló la cabeza, ese personaje que no tiene brazos, pero que tiene estas patas de araña. En el torno, sí. Lo más fácil y lo más ordinario hubiera sido de que, güey, sí ponle patas de araña, pero déjale los brazos, ¿no? Como un Doctor Octopus, como un, el Spider este que tiene patas, este, pero me pareció un toque, un toque maravilloso, que, que, güey, si le vamos a poner patas de araña, las cuales las puede articular, las puede mover, ¿no? No son de adornos, son funcionales. Ajá. Le quitamos los brazos, ¿no? Para hacerlo más terrorífico, más, más sci-fi. Que eso en general me gusta porque la historia es como bien gore. Tiene, es como bien explícita porque es gore y es sexy. Sí, pero todo está tan finamente trabajado que, 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 que es un deleite visual todo el tiempo y cada página, o sea, no hay ninguna página que no puedas pasarte media hora nada más analizando panel por panel, ¿no? Sí, no, si se ve que está hecha con, con precisión quirúrgica, ¿no? Sí, y ve la cantidad de trabajo, de diseño que le invirtieron a cada personaje, ni, ni ninguno está así de, de cómo va, ¿no? De bote pronto. Todos pasaron por un proceso creativo, todos los personajes se ve que los pasaron por un proceso creativo de diseño y se nota, ¿no? Sí, sí, le pusieron como, insisto, ¿no? A mí, a mí, la verdad es que cuando lo empecé analizar y todo, sobre todo cuando estuve haciendo la investigación para lo, este podcast, o sea, en el momento que, que me enteré que era también un homage visual a los otros cómics del Recteat, todo tiene sentido, ¿no? Porque, pues, es un personaje increíblemente manoseado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer algo que sea, otra vez vamos a contar una historia de origen, otra vez vamos a poner esto, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer interesante, no? Pues, bueno, aquí está. Ajá, ajá, sí. Aquí está, ¿no? Sí, ¿no? Y te imaginas esa escena de los barcos dirigida por Villeneuve, ¿no? Y, este, ahí con música de... ¿Cómo se llama el señor que hace la música de Batman y de...? Hans Zimmer. Hans Zimmer, ajá. Sí, sí. Sí, no, y aparte, pues, es que, digo, no sé si hay otra adaptación europea de Elric, pero por lo que entiendo, a lo mejor puede estar mal, creo que es la primera adaptación de cómic europeo que tiene Elric, tal cual como esta, y, pues, yo siempre lo he dicho, ¿no? Los europeos son otra onda para hacer cómic. Incluso cuando hacen cómic europeo, lo hacen de otra manera, ¿no? Ajá. Y entonces... Yo... Sí, yo por ahí, este, emocionado, me puse a bajar como loco otras cosas que encontré por ahí, con una de Neil Gaiman, que asumo que es americana. Y, pobrecito, no manches, no tiene nada que ver con esto, está... ¿Te refieres de Elric? Sí. Ah. Un Elric de Neil Gaiman, este, de Lost, no sé qué. ¿Quién la dibujaba, te acuerdas? Pues, yo creo que debe ser un donario, porque la verdad es tan terrible, tan terrible, nada que ver con esto. Es que también en Estados Unidos tienen esta situación en la que quieren que tengan un guión adilocuente, pero un dibujo súper pinche, porque no voy a hacer la tapa del escritor, ¿no? Y en Europa, no, en Europa tienes, si tienes el dibujo, como lo estamos viendo aquí, es a la par, o sea, el hombre que está escribiendo está igual de cañón que el tipo que está dibujando. Claro. O sea, el trabajo del escritor es algo grandioso para que dibuje, ahora sí que el dibujante, y el dibujante tiene, no nada más tiene el deber, tiene la capacidad de llevar a cabo eso que te están diciendo, ¿no? O sea, esa escena donde la, esta, por ejemplo. Esa página, ¿no? Está así de bueno antes, ¿no? Sí, sí. Está de miedo. Está de miedo. ¿Desde qué abres el cómic? O sea, desde el principio que abres el cómic y te empiezas. Es que desde la primera página es maravillosa, te sorprende toda esta gran elocuencia de ¡ah! Sí, es como cuando vas a ver al Señor de los Anillos, ¿no? Y que empieza este susurro de Kate Blanquette hablando en élfico. Y sabes que estás en otro lugar, que esa gente es business, ¿no? Entonces, es como cuando el de Siegfried de Alex Salis, ¿no? Que abrías el cómic y veías el rayo partiendo los árboles y ya estabas adentro, ¿no? O sea, no hay más, no tienes derecho, no tienes chance de pensar absolutamente nada, ¿no? Y este es el poder para mí del que tiene el cómic europeo, ¿no? Y sobre todo en tan pocas páginas, ¿no? Porque realmente creo que no son ni 50 páginas y en 50 páginas cada viñeta es un deleite y es un derroche de talento además. Y yo pensé que iban a hacer más páginas porque, bueno, yo lo compré como volumen, ¿no? Y pensé que, pues, iban a ser por lo menos unas 60, 90, ¿no? Pero está cortito, la vez está cortito. Pero vale la pena, está bien chingón. Sí, sí. Y aparte es de esas cosas, bueno, a mí me pasó que cuando lo leí, lo terminé de leer y después dije, bueno, ahora voy a disfrutar el arte, ¿no? Y entonces es la pobreza, entonces ya lo estás leyendo así con tranquilidad y dirá, ay, no me había dado cuenta de esto. Pues realmente yo lo hago al revés, como que siempre elujeo por el arte hasta el cansancio. Y luego ya, como cuando ya me harté del arte, ya leo las cosas, ya me doy la calma de leer las cosas. Claro. Ese es donde sale la espada, Stormbreaker. Este es el segundo, que por eso creo que no es tan largo el primero, porque justo decíamos van dos volúmenes, que diga, van cuatro tomos, ¿no? Este es el volumen dos. A ver, regrésate, manécito. Sí. Y de veras, no, perdón, perdón, disculpen. Si hay algo, me pudiera quejar, es que a veces siento, regrésate otra. Que a veces siento que el entintado no es constante y creo que estas dos viñetas lo refleja. Digo, no sé si son ideas mías, pero siento como una mano diferente. Como este cuate, el de la derecha, el que es como güerito. Ajá. El Elric. Elric. Pero incluso hasta puede ser digital. Y de pronto sí, detecté que hay viñetitas y hay páginas donde veo ese cambio de entintado medio raro que no me hizo mucho macho. Pero fuera de eso, yo no le veo ningún otro detalle al trabajo de estas personitas. Sí, la verdad es una chamba bien, bien padre. Digo, esto ya es el volumen dos. No, pero... Y estaba poniendo mejor, la verdad. Sí. Sí, les digo, la verdad es que es una historia complicada. Es una historia complicada y un personaje muy, muy icónico en el que siento yo que sí le hicieron mucha justicia, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y estaba leyendo en lo que cuenta el señor Moorcock en su texto de inicio del primer volumen. Y no las he visto y las quiero buscar. Hay dibujos de Mike Miñola. ¿Ah? De Elric. Lo que pasa es que las ediciones que van a salir en el mercado estadounidense por Titan Comics van a tener portadas de... Van a tener o tienen portadas de... ¿De Miñola? ¿De Miñola? Mira. Sí, lo que... Bueno, lo que él decía era que... Bueno, supongo que de ahí vienen las de Miñola, pero que ha sido un personaje que ha sido dibujado por muchos artistas de renombre. También ahí mencionaba a Walter Simonson, por ejemplo, que dices, ah, caramba, pues sí quiero ver cómo lo dibujó... Frank Miller. Es que les digo, es un personaje súper, súper ultraicónico, ¿no? Y a lo mejor incluso les puede pasar a lo mejor a los espectadores que no conozcan al personaje, sí lo conocen. Seguramente han de haber visto una tarjeta... O sea, que dicen, es el rey, no sabía yo que era el rey, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y de hecho tiene hasta muchos elementos que seguramente han nutrido otras ficciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la espada, que es esta espada doble. O sea, yo estoy 99.9% seguro que eso también nutre a He-Man, por ejemplo. Mira, no nos vayamos tan bien, porque es lo que van a decir. Ay, siempre sacas tu pie medio bien, ¿no? Pero es verdad, lo siento, ¿no? Pero este, este, el bastón runaico, es un base de caballos de seco. De hecho, este fue el primer libro que yo leí del rey y me acuerdo que me lo recomendaron porque estaba yo tratando de leer fantasía. Le dije, ay, por favor, este, díganme que... Porque estás como que muy clavado con ciertos autores. Y un amigo me lo recomendó, me dijo, léelo. Y sí, cuando yo leí fue así de... Dije, mía. Y sí, tengo esta teoría de que el rey que es saga de géneros. Pero bueno, la verdad, yo creo que... Incluso hasta unos libros que me gustan mucho ahorita, y que la gente que me sigue en mis redes sabe que los estoy leyendo de un... Persona que se llama Dristo Burden, que es un elfo oscuro, también un personaje icónico en Don Jones, que no es albino, pero es de piel oscura con cabello largo y es el campeón, ¿no? El campeón de Don Jones and Dragon, ¿no? Y aparte, Murko que influenció muchísimo en su uso de multiversos, ¿no? En el tropo del campeón, ¿no? En el que cada universo tiene que tener, ya saben, ¿no? El elegido, que es el caballero por excelencia, pero ha sufrido como pocas cosas, porque eso sí, así es el rey, ¿no? Entonces, sí, claro que ha influenciado a otros autores y tropos, etcétera, ¿no? El rey que en sí ya es un tropo, ¿no? Claro. Qué chido. Pues muy bien, pues creo que si quieren complementar algo más, nos vamos a las calificaciones. Ok. No. Yo voy al final, ahora sí, porque he hablado mucho en este podcast. Porque ahora le copiamos. Además, si no, ¿a quién le copia? Es que yo no, yo bueno, ¿qué les pasa? Es que yo traje el cómic, entonces así como. Exacto, exacto. Pero ustedes, ustedes diganme si les gustó, ¿no? Fue tu propuesta, vas Capi. Yo le voy a poner, a la historia voy a dar por hecho que el guión está muy bien escrito y que el guión es genial, entonces le voy a poner un 4 o 5 al guión pensando que es muy bueno porque mi estúpido, mi estúpida computadora no me dejó leer el volumen. Lo que sí me dejó fue aprender el arte y el arte la verdad es que no tiene desperdicio, o sea, es impresionante por donde lo veas. Hay viñetas que pueden ser un cuadrito chiquito y aún así es bonito el cuadrito, o sea, te da gusto ver esas viñetas tan pequeñas. Entonces yo le voy a poner 5 chernobiles al arte porque es precioso por donde lo mires, entonces voy a suponer que tiene un 9.5. Muy bien, ¿tú Gandul? Yo le voy a poner un 10, en general la verdad me gustó mucho, me interesó mucho y me entretuvo mucho en todos los sentidos y sí es algo que me urge tener físicamente en mi librería, ¿no? Y así de tamaño gigante. Sí, así, mira, como este. A ver, ándale, eso, eso quieras. Está bien bonito. Sí, la verdad es que sí, vale, es palio cada centavo, bebé, entonces. Entonces, ¿qué dije? 10, sí, yo me lo dije. Sí, sí. Perfecto. ¿Vas, Aurea? Yo, pues bueno, no creo que sea sorpresa la calentación que le voy a dar, yo la verdad no lo vi un 10. Yo, este, desde que lo vi en la tienda, o sea, lo abrí y yo así me lo llevo, ¿no? Y sobre todo cuando leí que estaba, que lo apoyaba Morko, ¿no? Yo dije, esto me parece interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que lo vi en 10. Para mí, este tipo de cómics son una inspiración definitivamente, ¿no? Un ejemplo a seguir. Y me queda claro, ¿no? Que si te tomas, si te das el tiempo y le das la dedicación, puedes lograr cosas muy extraordinarias como esto, ¿no? Eso está bien hecho por donde lo veas, ¿no? Entonces, es algo que sí les recomiendo mucho, ¿no? Si les gusta Elric, súper recomendado, ¿no? Si ya son fans de Elric, súper recomendado. Si no son fans del personaje y quieren empezar a leer algo de él, esto está genial. Y si son fans de cómico europeo, yo creo que es algo que tienen que leer. O sea, sí lo tienen que leer. Es, independientemente de lo demás, está súper bien. Es un buen ejemplo. Es un gran cómic. Es un gran cómic. Así que yo le doy 10. Un 10 rotundo. Perfecto. Sí, yo no lo mencioné a la hora que hablamos del arte, pero creo que hasta sobra. Pero estos autores, en definitivo, tienen muy buen storytelling. No solo es la parte del guión y la parte de que dibujan bonito y diseñan bonito, sino que su storytelling es prácticamente impecable en todo el número. Sí. Entonces, pues por lo mismo, también yo le voy a poner 10 al cómic. La verdad está muy bueno. Yo me compré ya los tres primeros volúmenes en digital, pero sí me gustaría tenerlos en físico después, ¿no? Pero sí, yo no me aguanté y me compré los tres de volada en digital y pues ya. La verdad es que están muy, muy bonitos y la historia está muy bien contada. La verdad está impresionante. Si no lo han leído, sí los invito a que le entren porque están bien bonitos. Bien, bien bonitos. Y pues bueno. Se pueden conseguir, están en Titan Comics. De hecho salieron en formato de cómic engrapado, o sea, de caballete en Titan Comics por si se quieren dar una vuelta a su cacomíxtle o a cómics. Yo este lo compré aquí. A cómics en México, chalala. Este lo compré aquí. Entonces, ya los otros los compré en internet y me los mandé a México. Pero sí los pueden conseguir porque son cómics recién publicados. No es como el de Alex Alice que es un poco más complicado de... No, bueno, entre comillas porque ahorita ya sacaron una redicción, me parece. Entonces ya lo pueden conseguir. Sí, pero este sí se puede conseguir. Este es de ahorita. Entonces aprovechen, ¿no? Y quienes sean fanáticos de... Más bien quienes no le hallen al francés o al inglés, hay ediciones en español. Esta que tengo es en español. Son importadas, que son de yermoediciones. De yermoediciones. Esta que yo tengo es en español y las otras que tengo, o sea, los otros tomos que tengo son pasta dura, pero ya están en inglés. Sí, entonces ahí está, se pueden... Esta, bueno, yo estoy viendo que se puede conseguir en casa del libro LATAM, pero seguramente hay más puntos de venta, incluso aquí en físico, ¿no? Para que se den una oportunidad de leer estos volúmenes y están en digital de forma legal, evidentemente, que también los pueden conocer. Nomás tengan un iPad, no sean como el Capi. No, y no lo abran en Kindle. Exacto. Veanlo directo en... En Comixology. De Comixology. Esta fue otro triste episodio de las Capi Aventuras. No, la verdad es que muy buena la recomendación y creo que para cerrar el año está de lujo. Para que se vayan con algo bonito de fantasía. Dénselo de Navidad. Y de Navidad. Pídanselo a Santa. Se lo piden a Santa de regalito. Y puras cosas buenas les traigo. Sí, la verdad sí. Y pues qué bueno, gracias Aura que estás aquí con nosotros para cerrar bien este año de Atomics. La verdad es que muchas gracias a todos ustedes que nos ven por la paciencia. Hemos estado irregulares este año más que ningún otro. Pero nuestro propósito de Año Nuevo va a ser darles más regularidad todo el 2022 para que tengan ahí más cosas que leer en su biblioteca. ¿No los comprometas, madrecita? No, ya los comprometí a todos. Ahora vamos a grabar tres veces por semana. Ah, no es cierto. No, la onda es que sí, de verdad muchas gracias por seguirnos viendo. Aquí en realidad solo lo hacemos porque nos gustan los cómics. Nos gusta platicar de cómics. Somos Viener. Y está bien divertido. La neta es que está bien chido y pues ahorita todavía no podemos cambiar el formato, ¿no? Porque pues pandemia, seguimos en pandemia y aunque haya semáforo verde, la verdad es que no nos podemos dejar de cuidar. También ya esta variante ahora sí tiene un nombre poderoso. Por ahí vi un meme que decía que Omicron sí sonaba algo que podía acabar con el mundo. Entonces, pues bueno, la onda es que... Y seguramente cuando estemos grabando esto, las señales del apocalipsis están cerca. O sea, hasta el Atlas puede ser campeón. Imagínense. ¡Ándale! ¡Ay, qué miedo! Imagínense un año donde Cruz Azul y Atlas son campeones con una variante de un virus maligno. Vamos, vayan a conquistarte. ¡El final está cerca! ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse y crean en él, Rick! ¡Exacto! ¡Sí! ¡El Nibone! ¡El Nibone! No sé cómo se pronuncia. Sí. Pues sí, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos por vernos. Y pues les seguiremos subiendo videítos, como les decía. Pero este es el último review del año. Entonces, gracias por acompañarnos. Y aquí estamos. Ahí tienen algo que decir. ¡Muchas felices fiestas y felices cumpleaños! Coman hot cakes de un Alexito. Toda la gente que cumple años, el 25, y que nadie se acuerda de ellos porque el 25, felicidades. ¡Hala de Jesús! Y el primero, y el primero también. Los que son del 28, muchas felicidades, los queremos mucho. Los queremos más que a los demás. ¿El 28 por qué? El día de los inocentes y las bromas. Ah, vale. Pásensela bien y cuídense mucho porque la pandemia no ha acabado. Y hay que seguir cuidándose, ¿no? Mejor lean cómics y compartan este video con sus amiguitos y amiguitas para que cada vez haya más gente leyendo cómics. Exacto, leyendo cómics y cómics. Pues cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Aurea. No, no, no. Y gracias por la reclamación. Gracias por invitarme, ¿no? No, no, tú eres parte de... Y tienes código de barras aquí en la nuca. Como todos nosotros. Y gracias, Olivercito, por todo tu trabajo incansable e intachable. Muchas gracias. E irremunerable. Irremunerable. Exactamente. Pero bueno, muchas gracias de verdad. Gracias, Gandul. Ahí este... De nada por ser subiendo. Hasta el 2022. Cuídense mucho. Que me dejas santa en sus casas. Ahorita te dice, Olivercito, que te va a dejar. Adiós. Bye. Aplausos. Feliz año, feliz navidad. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.